Bueno, ahora aquí estamos en el terreno de Magarín, donde estamos viendo varios campesinos, como siempre, y estamos viendo también la enramada donde se reunían los vecinos de esta comunidad. Estamos viendo que está totalmente en el suelo, es decir, que siguen los abusos en esta comunidad increíble. Doña, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos visto, Doña, ¿qué le pasó? ¿Pasó un ciclón por acá? Sí, pasó la misma tormenta que está pasando, que hoy hace 10 días que comenzó la tormenta, y todavía ellos están por ahí, no se han cansado. Hoy agarraron a uno que fue a sacar la vaca, porque le hicieron la vaca dentro del conuco, y lo agarraron preso a Calvajal. Y le dijeron que cada uno que vaya sacando la vaca del conuco, lo van a agarrar preso. Entonces parece que ellos quieren que uno ya se decida salir para afuera. Pero nosotros estamos aquí, nosotros no vamos de mallán. Mientras estemos aquí, estamos atendiendo nuestros frutos. Y mientras esos frutos no estén de cosecho, nosotros no nos vamos a salir de aquí. Así que aquí estamos amaneciendo y atendiendo nuestros frutos. ¿No han vuelto por acá las autoridades para saber una respuesta en qué va a pasar? No han venido nadie, nadie todavía. ¿Hemos visto, Doña, que le tumbaron la cocina y todo aquí? Sí, ayer, y hay una casa por ahí, que de un señor que se llama, nosotros le decimos pelón, la casa de la señora Vipa, le pegó fuego ayer con los niños dentro. Con los niños dentro y la señora dentro. Y el jefe que andaba ahí lo mandó a apagarla. Y de abuso fue a Vipa que lo hizo. De abuso se lo hizo y se la quemó con todo adentro. Y si no la habían mandado a apagar la candela, él pensaba como quemar la mujer y los niños dentro de esa casa. El talavipa, ¿quién es el avipa? El que, uno, un prierto, un mayor domo que hay ahí. El que levantó siempre la pito, la... La escopeta para arriba. Siempre para arriba. Ese es el talavipa. Y ese fue el que esta mañana agarró a Carvajal preso porque estaba sacando la vaca del conuco. Y hasta un tiro, tiro el talavipa. Para arriba. ¿El nombre suyo, doña? Elena. ¿Qué es el que vecino? Está bien, mi hermano. Está bien. Bueno, aquí estamos viendo a la doña en la cocina. Doña, ¿qué cocina hoy aquí? Aquí estamos cocinando carne de puerco, guisada y arroz blanco. Y le decimos al señor presidente, Danilo Medina, que estamos aquí en un campamento, en plan de lucha. Que mientras él no nos resuelva, la promesa que él nos prometió, estamos aquí y no vamos a salir del proyecto jamás en la vida. Que trate de resolvernos esto lo más pronto posible. La promesa que él prometió, el margarín abajo, a los campesinos. ¿Qué prometió él? Que lo ayudáramos a llegar a ser presidente, que votáramos por él. Que cuando él llegara, él iba a ayudarnos con esta tierra, que nos la iba a dar. Y la sorpresa que tenemos es que Enrique Martínez ha venido a acabar con todos nosotros. Y lo último que ha hecho es, echarnos a la vaca en los frutos ya definitivamente. Y que el que se meta y saque la vaca, lo van a meter preso. Bueno, pues gracias doña. Bueno, ahí pueden observar los amigos televidentes. Increíble, señores. La vaca del CEA, han acabado con todo lo que hay sembrado aquí, en esta comunidad de margarín. Ahí pueden observar el ganado, parte del ganado del CEA. Cómo han acabado con la plantación aquí. Llámese arroz. Acabaron con el arroz, acabaron con el maíz. Han acabado absolutamente con todo. Increíble. Con la yuca. La yuca, todo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí se puede vernos resumir. Todos serán comidos, señores. Increíble, pero cierto, señores. Increíble, Jesús, lo que ha pasado por acá. Nunca. ¿No? No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Sí, sí es bueno, Julianita. Qué buen discurso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y sigue echando allá arriba todavía? Sí, sigue echando. A ver si ya le falta. Bueno, vamos a llegar entonces. Mira cómo ya estuvieron se empalizadas totalmente ahí. Sí, sí. no aprende a sanca que chavo chueve ¿todavía le falta tiempo? Sí, falta como tres meses todavía está aquí. Ahí están ellos dentro de la rovela. Sí, dentro de la rovela. Bueno, ahí estamos viendo el ganado del CEA. Están dentro de una pieza de arroz lindísima, señores. Miren ese arroz que ya está prácticamente de cosecha. Arroz, plátano y yuca. Ahí están las vacas del CEA. Increíble, señores. Hacer lo que nunca se hizo. No está mañana. ¿Y es el fin de los tiranos? ¿Y es el fin de los tiranos? Eso fue cosa de desgraciado esto. Si, tengo alguna ahí ya. A ver. Esta es laождía. Tiene unos pinos en cinco. ¿Por qué comen el amor? Ella no no se va. Ya no va En el día vas a inseguración. Muy bien. En el día vas a breaker. Entonces a la desayada yo lo que hicieron fue que la gente echaron Para los que no conocen el arroz y no saben cómo se da el arroz, miren, esto es arroz Eso es arroz Gracias Gracias Continúa la voz de las comunidades